Música Si bueno, satélite es el más reciente trabajo con el que estoy decía el protagonista del anterior corto que produjimos, que Hardcore que Hardcore era una sobredosis de realidad entonces yo ahora le agrego con respecto a satélite si Hardcore era una sobredosis de realidad, satélite tampoco y si me interesaba explorar un concepto diametralmente opuesto respecto a Hardcore con satélite que es algo llamado space porn o pornografía espacial creo que Roxana sabe un poco más del tema yo recuerdo que cuando era pequeña tenía anemia y mi mamá se ponía a escoger los frijoles yo me metía abajo de la mesa y me comía los tirones que ella empezaba a lanzar y cuando me descubría salía corriendo a la casa de mis abuelos y me chupaba el polvo a las ventanas sabía delicioso y me chupaba el polvo a las ventanas ¡Gracias!